Y esto está pasando en vivo ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo acá, puto? ¿Cambio algo? Problema histórico, la nación, la Argentina tuvo solo 6 años de superado y fiscal ¿Cuándo pasaron? ¿Cuándo gobernó el peronismo? No hablo de los liberales, esa es la verdad No estoy segura si decirles kirchneristas, porque ayer una diputada dijo que eso era una chicana Y como Unión por la Patria es un frente, no sé cómo decirles, así que les voy a decir izquierda también Porque de derecha no son Vamos a seguir peleando con las herramientas que siempre lo hemos hecho y que lo ha hecho nuestro pueblo Tratemos de bajar un poco este circo ridículo, gracias Lamentamos profundamente No, no aplaudan nada, viejo Dejen de aplaudir, no sean pelotudos Es una verdadera vergüenza Más de 200 oradores diciendo lo mismo Creo que tenemos que tomar conciencia que hay un pueblo que la está pasando demasiado mal Lo miro a usted porque le estoy hablando a usted, señor diputado Porque si estamos acá es por lo que pusieron ustedes antes Por eso lo miro a ustedes Tenemos sentada en la grada la secretaria general de la presidencia Quiero imaginarme que no se va a retirar de este recinto con un auto con vidrios negros y con custodios Sino que va a salir por la calle como saldremos todos nosotros Hacernos cargo, hablar con la gente Si votan esta ley y no están de acuerdo con esto Los esperamos para construir una sesión y derogar el DNU 70-2023 como corresponde Por secretaría se hará lectura del resultado de la votación 144 afirmativos y 109 negativos Dos y media de la tarde Hoy vamos a volver a presenciar esta suerte de espectáculo Decía Sago, el actual titular del bloque de La Libertad Avanza Un espectáculo con 200, veremos con 200 oradores Veremos qué espectáculo tenemos Porque tuvimos ese espectáculo cuando fue una votación De la que se conocía poco el texto En el que estaba anclada la decisión y la discusión Que se estaba dando allí en la Cámara de Diputados Bueno, ahora no se puede hablar de vaguedades No se puede hablar de generalidades Ahora se va a tener que votar en particular ¿Qué empresas argentinas del Estado argentino se van a privatizar? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Pasará eso por una comisión bicameral en la Cámara de Diputados? ¿Requerirá de una auditoría previa? ¿Quién deberá aprobarla? ¿Qué pasará con esas empresas a las que el gobierno planteó Que va a permitir que se privaticen Pero sosteniendo el 51% del paquete? Es decir, la mayoría para el Estado argentino Banco Nación, por ejemplo, o Arsat Las consideradas, creo por todos, empresas del Estado argentino Pero empresas estratégicas ¿Qué va a pasar con las facultades delegadas? ¿Qué va a pasar con la toma de deuda del Estado argentino? ¿Qué va a pasar con las cuestiones penales que se plantean En el capítulo por capítulo, en el artículo por artículo? Mientras pasa todo esto, el presidente Milley Lloró en el muro de los lamentos Están las imágenes, están las fotos Y es otro, obviamente, de los temas del día Al que hay que sumarle la condena que hizo el grupo terrorista Jamás de la decisión De la decisión del gobierno argentino De pasar, de mudar, promesa de campaña de Milley La embajada argentina del norte de Tel Aviv A la Ciudad Santa de Jerusalén Analia Argento, Analia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? A mí bien Al gobierno en el Congreso, no sé A ver ¿Tienes algunas dudas? ¿De cómo le está yendo? Los que tienen dudas son los diputados dialoguistas Que responden a algunos gobernadores ¿Hay 20 votos? Sí Que si los gobernadores Que no son los del PRO, por ejemplo O que... O los votos que no son de la Libertad Avanza 100% Con 20 Le pueden dar vuelta La votación a la votación Parate ahí, entonces Vamos a titular de esta manera A esta hora de la tarde 2 y 31 La clave pasa por 20 votos Los 20 votos clave Que podrían sacar O dar vuelta La mayor cantidad de discusiones Del tema por tema Del artículo por artículo Que se va a empezar a discutir Que se está discutiendo ya hasta ahora Sí ¿Y por qué? Porque los gobernadores Lo venimos diciendo hace varios días Piden plata Piden o el impuesto país O alguna compensación Y la Casa Rosada se plantó en que no Esta mañana Guillermo Franco fue a reunirse Con los que se llaman dialoguistas ¿No? Los jefes de los bloques Que representan A los gobernadores de partidos provinciales Algunos del PRO Viste que ahí Este Miguel Ángel Pichetto Comanda un bloque Y una diputada de Salta Que responde a Gustavo Sáenz Comanda otro bloque Que son los dialoguistas Viste que los radicales son ni El PRO es todo sí Y Unión por la Patria es todo no El no junta 109 diputados Por eso yo te digo Con 20 más Le pueden dar vuelta La facultad de la dictada O sea que ahí hay 20 votos clave Que hay que mirar Por eso arrancaste diciendo Vamos a ir viendo Dato por dato Raúl Timarman ¿Cómo te va Raúl? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Tenés un título Para ponerle a estos 50 y pico 60 días del gobierno de Milley? Un título Te voy a hacer trabajar De periodista un poco Raúl Un título ponele No sé si es un título o no Pero 10% de los votantes De Milley Están arrepentidos de su voto O sea Ya hay arrepentidos de Milley 10% al jueves De la semana pasada Ahora lo desarrollamos Y me contás de dónde sale eso Juan Pablo ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Tenés un título vos Más desde el punto de vista económico Nosotros nos preguntábamos recién ¿Va a necesitar volver a devaluar el gobierno? Como título te diría Al final no lo está pagando la casta Al final no lo está pagando la casta No ¿Quién lo paga? Lo que estamos viendo Y bueno Lo pagamos un poco todos Algunos más Algunos menos Pero con la caída del consumo Con la caída de los salarios Ayer salió un informe de la CAME Fue público De la Cámara Argentina De la Mediana Empresa Con una caída del consumo De las ventas minoristas Pero muy fuerte En alimentos 37% interanual Enero 24 contra enero del 23 37% Ahora voy a entrar en cada uno de los temas Hay información en vivo Permanentemente Esto está pasando ahora Mirá Mucho movimiento en vivo En la tarde de A24 Los dos temas centrales del día Ya voy Yo voy a ir obviamente Al tema del transporte Así se está viajando Pero en las inmediaciones Del congreso afuera Está Pago Bani En instantes voy a ir con él Y ahora Arranco Con Gaby Prosper Y Gaby ¿Cómo te va Facundo? Estamos en la puerta De la Cámara de Diputados En el Congreso de la Nación Sobre la avenida Rivadavia Recién Un impresionante Operativo De gendarmería Con sus vehículos Cargados de infantes Que Por la avenida Rivadavia Iban hacia combate De los pozos A reubicarse Efectivamente Ante la eventualidad De que tuvieran que Actuar Como ocurrió En las jornadas De la semana pasada Esperemos que no En todo caso Facundo Eso es lo que todos deseamos Que si hay manifestaciones En el día de hoy Como seguramente Las va a haber Sean en paz Que el pueblo pueda manifestarse Pero que no lleguemos A los actos De violencia Que presenciamos La semana pasada Pero reitero Una enorme cantidad De efectivos De gendarmería También estamos viendo Ahora A policía Federal Que se está reacomodando A ver Le voy a pedir A mi compañero Gabriel Raciani A ver Gaby Si podés Mirá Fíjate A ver que está pasando A ver que está pasando Con el operativo De seguridad Si Fíjense Fíjense Los colectivos De la policía Federal Que tienen efectivos Tanto de gendarmería Como agentes Que suelen Acomodarse Justamente aquí En el perímetro Del congreso Que está casi todo Vallado Como en las jornadas De la semana pasada Pero para que ustedes Puedan observar Como es el movimiento De la fuerza de seguridad Reitero Ante la eventualidad De que puede haber Nuevamente manifestaciones Bueno llegan los micros De la policía Gaby Fuerte esto Para empezar a ver La cantidad Para ver la cantidad De policías De efectivos La sumo a Lili Ya voy a ir con Padovani En otra posición Gran cobertura A24 En una tarde Donde la térmica Está en 43 Quédense ahí Ni se muevan Porque El que puede estar Resguardado Del calor Que lo hagan Marce Padovani Voy con Marcelo Y ya voy con Lili Con vos Marcelo ¿Dónde estás? Bueno A lo que ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Facundo? Buenas tardes Buenas tardes a la audiencia A lo que sumaba A lo que contaba Gaby Mejor dicho Vamos a sumar Lo que está pasando Aquí en la plaza De los dos congresos De la avenida Solís Para el lado del palacio Precisamente Mirá No hay mucha gente todavía Este es el panorama Le pido a Juancito Que me muestra A ver Tenemos también La imagen aérea Del domo Esta es la concentración Por ahora Y veo Solamente una bandera Que es la del MST Lo escuchábamos anoche A Beliboni Facu aquí en A24 Decir que va a haber Una radio abierta A ver Suponemos que este camioncito Va a ser las veces De escenario Para poner un A ver si lo podemos mostrar No sé Ustedes me dicen Acá está el camioncito Que tiene unos parlantes Y aquí seguramente van Bueno Va a haber un micrófono Con Los distintos oradores Que pasen Por ahora Facu Este es el panorama No hay mucha gente Si te voy a mostrar Cuando terminemos De mostrar esto Las vallas Que están enfrente Vení Juancito Vamos a ver De más está decir Facu Que ya el tránsito Acá es un Un lío bárbaro Voy a usar un término Académico Para definir el tránsito Un lío bárbaro Acá en Entre Ríos Y Rivadavia Esto debe tener que ver Con lo que mostraba Gaby recién Con la llegada De los cuerpos de infantería Ahí vuelvo con Gaby Para ver la imagen De la llegada De los cuerpos de infantería Con la pregunta de ¿Está previsto todo Para volver a aplicar El protocolo? Tampoco hay convocatoria O sea Veremos que Que es lo que pasa Pero ¿Está todo previsto Para aplicar el protocolo? Lili, ¿qué tenés de eso? Claro que sí ¿Qué tal? Muy buenas tardes Facundo El protocolo se va a cumplir Esto lo volvió a reiterar El Ministerio de Seguridad De la Nación Sobre todo después Recuerden ustedes Que hubo una embestida Tanto de la ciudad De diría Del gobierno de la ciudad Como del Ministerio De Seguridad De la Nación Porque recuerdan Que les van a hacer Pagar Los destrozos A todos aquellos Que produzcan incidentes Y que dijeron Esto sale 134 millones de pesos ¿Y quién los va a pagar? La gente Bueno, adentro Adentro Lili, adentro Ya habla del PLA Ya vuelvo a recorrer Los móviles Ya le pregunto a Analia Si hay convocatoria A alguna organización social Las de siempre Seguramente van El tema es saber Si vamos a volver A tener las imágenes Que recorrieron el mundo En las dos jornadas anteriores Cuando la discusión En general Estamos un poquitito Dentro de la cámara A ver qué está pasando Habla Romina del PLA Habla a la izquierda 30 segundos 30 segundos Porque esto está empezando Eso, que festejen Que a la población Incluyendo a los diputados nacionales Que salimos a tratar de parar Semejante de Satino Nos persigan Nos ataquen Hablar del PLA Estos hechos existen Vuelve a hablar De los incidentes De la semana pasada Y vemos Con el móvil Vuelvo a Gabriel Prosperi Con el móvil Que llega más y más policía Al lugar Gaby ¿Qué estás viendo ahora? Sí, se están reacomodando En las inmediaciones Del Congreso Facundo Justamente Tanto personal Como te decía De gendarmería Como de la policía federal Y desde el punto de vista político La cantidad de diputados Que ha ingresado aquí Ya prácticamente Daría a entender Que están todos Dentro del Palacio Legislativo Recién la vimos pasar Por último A Luana Volnovich También diputada De Unión por la Patria Y ex titular De PAMI Bueno, lo que nosotros Tenemos que decir, Facu Es que se espera Una sesión Extensísima Nuevamente Se habla de un cuarto intermedio Para hoy a la medianoche Es decir La sesión seguramente Va a continuar En el día de mañana Y hasta el jueves Algunos dicen Porque realmente Se va a esperar Estar una sesión Acalorada Desde el punto de vista De los intercambios Que se puedan dar Dentro del recinto Y esto Obviamente Va a ser extender El plazo Que tiene cada uno De los legisladores Para cada una De sus alocuciones Por lo tanto Acá Facu Vamos a tener Por lo menos Hasta el jueves La posibilidad De sesiones En el recinto Muy pero muy calientes Tanto más Del ambiente Que tenemos hoy Con respecto al clima Analia Tres puntos claves De lo que se van a discutir Bien explicados Para que se entienda Y que la gente Pueda comprender Por donde va a ir La discusión Si se discute Porque a esta hora En este momento Hay un zoom ¿Te acordás que ayer Hablamos del triángulo? Si El triángulo era Casa Rosada Gobernadores Y la unión No y diputados Y diputados Dialoguistas Ahora te amplio Casa Rosada Barra Ministerio de Economía Bien Ni Luis Caputo Ni Guillermo Francos Le están dando A los gobernadores Dialoguistas La respuesta Que le están pidiendo Se le plantaron Te digo Se bajaron del zoom Martín Yaryora Maximiliano Pujaro O sea no estamos hablando De que Se bajó Se bajó Córdoba Se bajó Córdoba Se bajó Santa Fe Raúl ¿Qué significaría Que el gobierno Tenga un traspié Acá? En términos políticos De imagen El gobierno Ya tuvo Un traspié De imagen En los dos meses De gestión Este es el La primera vez En la época De la democracia De Alfonsín Para acá Que un gobierno A los dos meses De gestión El presidente Tiene Menos imagen Positiva Que la que tuvo El día que asumió Siempre Siempre Al principio Crecieron Las imágenes Positivas Javier Milei Asumió Con 55 puntos Hoy tiene 48 puntos Hay mayoría Del electorado En contra De la ley Omnibus 52 a 42 Pero cuando le Preguntás ¿Qué cosas De la ley Omnibus? La gente No sabe De qué se trata Yo te digo Yo arranqué El programa Raúl Planteando que La gente En estos momentos Uno dice La gente Como una Intentando entender De qué está discutiendo El pueblo Hoy el día Pasó Por el transporte La gran preocupación De transporte Ahí Fer está chequeando Mucha información De eso Y por el tema Salud Porque la discusión Que se habilitó Sobre si Los vecinos De la provincia Pueden cruzar Y atenderse En los hospitales Reabre discusiones Sí Va más arriba De eso Por supuesto Porque están Las prepagas Que han aumentado Y vuelven a aumentar Mucha gente Se está dando De baja En la prepaga ¿Dónde va Esa gente? En primera instancia Si tiene un recibo De sueldo Puede ir a la obra Social A la que pertenece Y en segunda instancia A la salud pública Ahora en marzo Empiezan las clases Aumenta La escuela privada Mucha gente No va a poder Mandar a sus hijos A la escuela privada ¿A dónde va a ir? A la escuela pública Y la pregunta es ¿Está en condiciones La educación pública Y la salud pública En tomar Esa avalancha Que se le va a presentar? Gran pregunta Para por supuesto Discutir Ya te doy Analia Ya te doy Juan Pablo Vuelvo Vuelvo Al Congreso En instantes Mientras tanto En paralelo Esta imagen La imagen De un presidente Que llega a Israel Que abre Obviamente Un interrogante También dámela Con sonido Si tiene sonido Porque quiero escuchar Ese momento Era recibido Por el ministro Por el ministro De relaciones Exteriores De Israel Pasaba esto Que habla de Hamas Menciona a los terroristas De Hamas Por supuesto Por supuesto Que esto Genera El gusto Del gobierno De Israel Traductor Que hace la tarea De poder unir Obviamente Idiomas El abrazo Un milay Que bajaba Acompañado Por el núcleo Más cercano Y esta imagen Analia Milay Llorando En el muro De los lamentos Una imagen Muy particular Porque fue acompañado Del rabino Que lo fue Que lo inició Religiosamente Sí Fue a cumplir Una promesa Que hizo Hace dos años Pero al mismo tiempo Fue a marcar Una presencia Frente al mundo Porque Es Su primera visita Política Es la primera visita De un jefe de estado Después de los ataques De Hamas Le promete a Israel Que va a declarar Digamos Que va a poner En la lista De terroristas A Hamas Mueve la embajada Y mueve la embajada Claro Que fue algo Que él Había hablado mucho En campaña De este tema Estas dos imágenes Como dos postales del día Un presidente Que va a llorar Al muro de los lamentos Hay un abrazo Que se estrecha Muy conmovedor Del propio Milay Con el rabino Repito Que es el que lo ha acompañado En este camino religioso Que ha iniciado Entiendo que Se lo conoce Como el camino De la cabalá Y él se abraza Como concluyendo Obviamente Un camino En términos políticos Ya tiene alguna repercusión El propio Grupo terrorista Hamas Condenó Que Milay Haya decidido Mover la embajada Del norte De Tel Aviv A Jerusalén Pero sin duda Es uno de los temas Del día ¿Cómo sigue esta gira Emilia En la liga? Bueno Hasta el viernes Va a estar En Israel La última actividad Que va a tener Va a ser visitar El kibbutz El primer kibbutz Que fue atacado Por Hamas Y después Se va a Roma Y al Vaticano Va a haber reuniones Con empresarios Va a haber una Bueno Va a estar La canonización De Mamántula El domingo Y el lunes Ahí va a tener Un primer roce Con el Papa Y el lunes Tiene la audiencia Con el Papa Francisco Que también Es un cambio En este caso Es un cambio importante En la figura De Javier Milay Respecto a la Iglesia Católica Y en vivo Más recorrida Más información De lo que está Sucediendo Imagen Partida En las afueras Del Congreso Y en el lugar Exacto Donde llegan Los legisladores Pedíamos entrar Entre otros A Miguel Ángel Pichetto Gaby Prosper ¿Y qué estás viendo Ahora Gaby? Bueno En estos momentos Ya aquí La actividad Afuera Desde el punto De vista Del ingreso De los legisladores Se ha cortado Porque están todos Justamente dentro Del Palacio Legislativo Como ustedes ven Las adyacencias Del Congreso Ya comienzan A complicarse Teniendo en cuenta La movilización De gente La movilización De efectivos También hay manifestantes Un grupo Un puñado de manifestantes De adultos mayores Frente al Congreso De la Nación Es decir En la vereda Del edificio Que tiene las oficinas De los diputados El anexo De la Cámara De Diputados Y por supuesto Todo lo que es La avenida Río Davía Comienza a colapsarse A medida que Avanza la tarde Por suerte Facu Desde el punto De vista climático El sol El sol No arrecia Tanto Porque tenemos Unas nubes Ahora que están Copando aquí El cielo En la ciudad De Buenos Aires Y de alguna manera Nos dan cierto alivio Respecto Del calor Que está Padeciendo La gente Que está en la calle En estos momentos En la ciudad De Buenos Aires Pero del punto De vista Legislativo Lo que tenemos Es tránsito Casi colapsado Como lo vemos Aquí y ahora Pero la totalidad De los legisladores Ya están Dentro del palacio Legislativo Bueno A las 17 Se esperaría Una suerte De manifestación No está claro Entendemos que Los grupos de izquierda Van a volver Al congreso Esto prevé La policía Lili Si exactamente El anillo De seguridad Te digo Preguntaba Y me dicen Es el mismo Operativo De la semana pasada Es decir Ellos esperan Una movilización Igual Y están preparados Para eso Primer cordón Si se quiere De este operativo Las fuerzas federales El segundo Las fuerzas de la ciudad Facu Con lo mismo Que la otra vez No se puede pasar Con la cara tapada No se puede pasar Con palos No se puede pasar Con ningún elemento Que sea de daño Que se manifieste Que pueda ocasionar Un daño Así que La movilización De las fuerzas Hoy es igual Que la de la semana pasada Juan Pablo Del punto de vista económico ¿Cuáles son las discusiones Que se van a dar Ahí adentro Que pueden impactar En el bolsillo Analia decía Los gobernadores Dicen que no tienen plata Si Ahí está la discusión Respecto al impuesto a país Que los gobernadores Quieren coparticipar O no coparticipar El gobierno dice Que eso no tiene El destino Que los gobernadores Pretenden Estaba la discusión También sobre las retenciones Que en principio Ya estaría saldado Y después hay una discusión Me parece clave Respecto a Lo que es el régimen El famoso RIGI Que es el régimen De incentivo A las grandes inversiones Es un capítulo Bastante ambicioso Que lo que plantea Es una serie De incentivos Como bien dice El título de la ley A grandes inversiones Grandes empresas Que vengan al país Se les da estímulos Tributarios Es decir Exenciones Menos cobros de impuestos Y cambiar Es decir Acceso a dólares Mucho más baratos Ahora El tema es que esto es Por un plazo de 30 años Ahora El capítulo de hoy Analia es Facultades delegadas Privatidades ¿Cuáles son los tres capítulos Que abordan hoy? Primero A esta hora No se sabe Si Javier Milei Va a tener O no Las facultades delegadas ¿Por qué? Reciente decía Se bajó del Zoom Martín Yarjora de Córdoba Martín Yarjora Quiere sí o sí Coparticipar el impuesto país ¿Qué dicen otros? Hay una condición Hay algo que podría destrabar Y posibilitar La media sanción Si votan hoy Mañana Cuando salga la media sanción O sea que vamos a hablar Hoy, mañana Miércoles, jueves y viernes Vamos a tener esta discusión Todavía no se sabe No está claro Pero supongamos que hay acuerdo Si hay acuerdo La condición Que están poniendo Los diputados Que responden A los gobernadores dialoguistas Y te digo que por atrás Hay algunos peronistas También que están empujando Y son escuchados Por sus colegas En esta Están trabajando todos juntos Aunque no se muestren todos La condición es Que una vez que esté La media sanción El gobierno nacional Esto si no acuerdan país De inmediato Haga las transferencias No automáticas Que empiece a mandar plata De los programas A las provincias No hay plata en las provincias No hay plata en las provincias No hay plata en las provincias Parame ahí Parame ahí Quiero desarrollar Raúl Lo que prometiste Hay 10% de votantes De mi ley Que están empezando A decir que hice Ahora desarrollo ese tema Voy un minutito Con Marcelo Padovani En vivo Afuera del Congreso Marce Bueno Por ahora La única organización presente Que veo con banderas Es el MST Y te quería mostrar Convocatoria clara Algún elemento No perdón Pero vienen para este lado Pero van para el lado Pero van para el lado Ya pasaron el Congreso Agarraron Callao Mirá acá viene el 12 Bueno Así está el tránsito Ahí viene más policía Mirá Allá Allá viene un camión De la policía También Todos federales por ahora Acá viene la Ahora ya contamos Te digo Marcelo Contamos Dos micro Dos micro de la policía federal Ahí viene más policía Un camión ¿Qué pasa Marcelo? Ahí viene más policía federal Mirá ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún inconveniente ahí? Ahí viene más policía Sí, bueno La gente se pone molesta A veces Claro Pero no es con nosotros Marcelo Dejen en paz A los cronistas Y a los camarógrafos Che Que entre el enojo de la gente Y la policía Que está media zarpada Están trabajando Estamos trabajando ahí Marcelo Sí, bueno Está bien No pasa nada Paco Son los bajos del oficio Mirá Vamos a seguir a la policía A ver Mirá Vamos a ver a dónde va Quiero ver a dónde van A ver Seguimos a la policía Policía federal Policía federal Aquí viene A ver qué van a hacer Vamos a seguirlos Claro No hay nadie Hay alguien en la plaza Digo Hay gente que viene a la plaza Pero no a la gente Claro Pareciera como que se van a sumar Alguien en la plaza Esperemos que sea En la plaza hay un grupito Todo en paz Mirá Mirá la plaza hay un grupito Te decía Es el que estamos viendo ahora Con la cámara aérea De A24 Sí Del móvil Pero ahí va la policía No, bueno Pasaron caminando Bueno Puede ser que hagan Cualquier otra cosa Lo que pasa es que nosotros Estamos atentos A cualquier cosa Que pueda pasar Pero puede ser que la policía Claro Puede ser que No, siguieron de largo Bueno A ver Parece que va Esperá Esperá O están haciendo un relevamiento O van con destino Excelente La imagen del móvil A esa camioneta Sin patente Que puede ser una camioneta Que baje A ver Si se acercan O de alguna agrupación política A ver si van a la camioneta O pasan de largo Esa camioneta que vos decís Siempre la vemos Siempre la vemos Nosotros nos vamos a ir acercando Despacito Ustedes tienen igualmente La imagen La imagen es perfecta Fernando desde el móvil Con la cámara Si Parecen abrirse ahora No van a la camioneta Parecen abrirse No, no, no En principio Parecen pasar de largo De la camioneta Con lo cual Lo podemos tomar Como una suerte de relevamiento Pero buen detalle Ah, no, no Van, van Van a la camioneta Lo viste Van a la camioneta Ah, si A ver Claro Vamos a ver Si podemos llegar hasta ahí Dale Que hay ahí Bueno, esa es una de las cuestiones Esto que deseamos De cruzar también el puente No tiene ni patente De la camioneta No, claro Ahí estamos En una situación Me parece Ni hablar de De ¿Cómo se llama? Una irregular La verificación vehicular La BTV Hay una irregularidad Eso, claro Ahí está Sí, sí, sí Pregunto, ¿eh? No sé De la policía de la ciudad No sería el tema De la jurisdicción De la ciudad, ¿no? No, porque si está cerca Del Congreso No, si está pegado Al Congreso La Federal puede actuar Porque el primer anillo Es el que está pegado Al Congreso La ciudad Está haciendo más que nada La calle Los alrededores Cuidar el espacio público Bueno, bueno, bueno Atención con eso Porque están sacando a alguien O están buscando Al dueño de la camioneta Claro Algo ve la policía ahí Sí Que no le gusta Que esto evidentemente Lo vieron a través del sistema De cámaras Mirá Ahí va alguien corriendo Parece que está cerrada Facundo La camioneta, ¿no? Parece que está cerrada Claro, que no puede haber Una camioneta cerrada ahí Lili No puede Yo creo que no es lugar Para estacionar tampoco La ventanilla está cerrada También no Parece que Pareciera abierta No, patente tiene Rectifico eso Sí, patente tiene Patente tiene Por ahí son cartoneros Que están levantando algo Y no tienen nada que ver Porque también hay que No Bajar un poco la expectativa De ver que estamos De que hay problemas Por todos lados Ni para seguir Si, exacto Parece que Parece no tener nada que ver Con la concentración Por ahí no tiene nada que ver Parece no tener nada que ver Con la concentración No, ahí la están empujando Mirá No, claro Ahí la están empujando Claro No, bueno Falsa alarma para la policía Entonces No, no tenía nada que ver Era Igual que la camioneta No es un lugar Para que no se puede estacionar ¿Qué ha venido eso? Bueno, aquí está en la camioneta ¿Es Rivadavia? ¿Es Rivadavia? No, no ¿Es Rivadavia? ¿Costadito Rivadavia? Complicada es BTB la camioneta No, por eso digo La BTB No, no la tenemos registrada Tiene patente Tiene patente Pero bueno Tiene patente Bueno, la policía Como haciendo los primeros actos En la plaza Lili, ¿no? Como recorriendo Sí, esto es por eso digo Ese primer anillo Gobierno de la ciudad El mismo Jorge Macri Que acá lo adelantamos Hizo una presentación Por los daños en el espacio público Que son más de 130 millones de pesos Pero eso de mandar factura ¿A quién se lo cobrás? Y bueno Pero ojo Eso asusta también Digo, ¿cómo es? Dicen que los van a analizar Le pidió a la justicia Que los identifique Hay una causa penal Para que la justicia Trabaje E identifique Aquellos que hicieron destrozos Y rompieron cosas Raúl, dijiste hace un rato El 10% de los votantes de mi ley Se está empezando a arrepentir Contame un poco eso A ver Lo dije hace un rato A lo mejor son más ahora A lo mejor son más Puede ser No, básicamente Gente que no pensó Que las medidas económicas Pero básicamente la inflación El aumento de los precios Los iba a golpear tan fuerte Ese es el motivo fundamental Precios, alimentos Esto que me nataba Juan Pablo De cómo retrocedió el consumo Cómo impacta eso en alimentos Mirá, hay algo que es muy interesante Cuando vos ves el informe de la CAME Ves que donde más cayó La venta es en las farmacias O sea, el tema medicamentos 45% La gente no reconoce Que compra menos medicamentos Dice que cambia de alimentación Que compra productos alimenticios más baratos ¿Qué pasa de la CAME? Eso es dato del 2024 El comienzo del año La CAME registra Una caída del 45% Del consumo de medicamentos Así es Respecto al año pasado A enero del año pasado ¿Y por qué la cantidad no lo...? Respecto a ese enero contra enero La gente no lo comenta Porque no tiene registro No, porque le da vergüenza Ah, por eso te iba a preguntar Porque le da vergüenza Es un indicador Sí, sí, básicamente Le da vergüenza decir Que está, digamos Atentando con su propia salud El tema salud Va a ser un tema crucial acá El otro tema es que Ellos reconocen que alimentos Han bajado el consumo Ya sea el tipo de alimentos Han pasado de lo cárnico A las harinas A los arroces Habría que ir a buscar el dato Del consumo de carne Que ya estaba Muy abajo En un país como es este Muy abajo Creo que histórico El consumo de carne De kilos por habitante Creo que estaba Había bajado Por debajo de la barrera De los 50 kilos Por habitante En el año Por año Por año Vos fijate que históricamente No creo que debemos estar En 30 y largo ya Porque ¿30? Porque ya estábamos En 40 y pico el año pasado Ahora vamos a chequear Porque es un buen dato ese Sí Históricamente en la Argentina Nosotros durante muchos años Hicimos capacidad de ahorro Históricamente había Entre un 20 y 22% De la población Que tenía capacidad de ahorro Ahora hay un 25% Que declara Que no llega a fin de mes Claro 25 que no llega a fin de mes Vuelvo al móvil Vuelvo al móvil A ver qué está pasando En el lugar donde está Efectivamente Gaby Prosper Y vimos entrar Algunos legisladores Por ahí Todo tranquilo ¿Alguno paró a hablar? Gaby Mirá Los que nosotros Queríamos parar O que nos interesaba Particularmente Porque evidentemente Tiene mucho que decir En estas circunstancias Si recién ustedes Lo hablaban con Analia Son los diputados Que tienen que ver Con este sector Denominado entre comillas Dialoguista ¿No? Con Hacemos coalición federal Pichetto ingresó Secundado por Emilio Monzó Y Florencio Randazzo Luego entró Nicolás Mazot Ninguno de ellos Quiso hacer declaraciones Previo a lo que iba a suceder En la Cámara de Diputados Habrá que ver Si eso Tiene que ver Con lo que va a suceder Efectivamente En las próximas horas Con la discusión Dentro del recinto O no Simplemente Están tratando De ser Lo más Rescatados posible En estas circunstancias Cuando se sabe Que están en plena negociación Con el gobierno nacional Bueno Arrancamos el noticiero Analia me decía Más o menos Por ejemplo Bajar algunas empresas De la lista de privatizaciones Estuvo todo bien Ahora que le piden plata El gobierno dice que no Y te digo En esa desconfianza Cambian los interlocutores Profundizando el concepto Que antes En Sorna Decíamos Es remera La gente lo canta Sin solito creer Que haya alguien Que cante No hay plata No hay plata Cada uno empiece A pensar Es que uno piensa Cuando canta eso Que el no hay plata Es para el otro No hay plata Para el otro Que es el que Ganaba de más El que era casta Una manera de definirlo Ahora el gobierno Cuando entra en la discusión Sobre si verdaderamente Tiene que largar O no fondos No afloja No afloja Sostiene la idea Del no hay plata Te bajo una privatizada ¿Querés que fabricaciones militares Siga haciendo Argentina? Te la dejo ¿Querés que? Te lo dejo El Banco Nación Hizo tanto ruido Se enojaron los empleados Bueno vamos Un modelo mixto 51% de las acciones Las va a seguir teniendo El Estado argentino 49% las podemos vender Todo es polémico Ahora Los gobernadores Que lo escribía Juan Pablo Dicen Che Ojo que me empiezo A desfinanciar Córdoba Córdoba se plantó Córdoba Yardyora apagó La reunión Como te puede haber pasado A vos en el laburo Que te calentaste con tu jefe Y te pon Apago el sub Me voy Se fue Yardyora Yardyora No quiero conversar Si no le prometen Impuesto a país Los demás Piden plata No importa de dónde Ahora el que está diciendo No hay plata Ya no es Guillermo Franco Porque a Franco Ya viste Es el bueno El que está hablando Ahora con los gobernadores Es el ministro de economía Luis Caputo ¿Y verdaderamente no hay plata Juan Pablo? Bueno Depende de cuáles son Sus prioridades Acá hay distintas cuestiones A ver No pero esperá El concepto Esperá que te lo discuto El concepto No hay plata Que no hay plata Yo si manoteo la billetera Y no tengo plata No puedo pensar en prioridad No porque a ver Un estado funciona distinto No es como una familia O una persona En donde vos tenés que tener plata Y después estás gastando En el caso del estado Funciona distinto Siempre hay plata Siempre puede haber plata Y esto no es emitir 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 Ojo Hay otros mecanismos Primero empezando Por colocar deuda Podés A ver Existen otros caminos posibles Si vos podés Para el presupuesto Que era del año 2023 Que se discutía en el 2022 Había una separata Que se había mandado al Congreso Con una cantidad enorme De exenciones tributarias De gasto tributario Se llama técnicamente Pero son básicamente Beneficios impositivos Para distintos sectores Empresas Reducciones de IVA Regímenes especiales Y demás Esa era cerca de 5 puntos Del producto 4 y pico 4 y 8 Si no me equivoco Ahora ¿Por qué no empezamos También a atacar por ahí? Porque vos decís No hay plata Bueno El gobierno dice No hay plata Pero en tu proyecto de ley Estás planteando Bajar bienes personales ¿Por qué estás bajando Bienes personales? Acompáñenme a la calle Porque entre el 10% De los arrepentidos De Timerman Las negociaciones trabadas De Analia Argento El análisis sobre Si hay plata O no hay plata Vamos a la calle ¿Me acompañan? A ver qué está pasando Con el consumo Lucía Valdi A ver Paco Equipo Muy buenas tardes Y como bien hablaban Desde el piso Baja el consumo Bajan las ventas Y un febrero De muchos aumentos Y vinimos a un local Minoristas Que se ve muy afectado Para hablar justamente Con Marta La encargada De este local Y antes de hablar con ella Venía recién una señora A decir No tengo plata Pero necesito tomar agua Necesito tomar un jugo Esa es una de las postales Que estamos viviendo Muchas gracias Marta por recibirnos No al contrario Preguntarte primero ¿Cómo están sobreviviendo A este desplome De las ventas En los locales minoristas? Bueno La verdad que Es una situación Angustiante ¿No? Porque vos viste Que recién Entró una señora Así como esa señora Hay mucha gente Pidiendo comer ¿No? Entonces bueno Siempre entra en un comercio Para ver si Que pueden llevar Y que le pueden dar Bueno Nosotros por ejemplo Se rompen galletitas Las guardamos Para que los que piden Bueno Piden agua Piden jugo Otra que dice No Se me bajó la presión Necesito una gaseosa Necesito un jugo Bueno Y bueno Le tenés que dar Bueno Es una situación Que la verdad Que esto tiene que ser A corto plazo ¿No? Porque si llevamos Esto a una situación Ya demasiado Es imposible Sostener Un comercio ¿No? Porque un comercio Cayeron mucho las ventas Donde El consumo Bajó muchísimo Porque la gente Realmente No le alcanza Claro Y Marta ¿Cómo enfrentan Esta situación Que nos estás comentando Esta caída de las ventas Sobre todo En los últimos días Y comenzando febrero Un nuevo mes Sí, sí Bueno Esto ya viene Desde antes Y bueno Y ahora Ya se hace más complejo La situación esta La verdad que Y siguen aumentando Los precios Yo pienso que las empresas También están abusando Con todos Los aumentos Que hay ¿No? Porque no hay una relación De un precio De una semana a otra Claro Marta ¿Por qué es el aumento Tan Sí Marta ¿Cómo le va? Facundo Pastor La saluda ¿Cómo anda? Gracias por atendernos Le quiero preguntar Por el hábito de consumo Porque a veces Uno va al almacén Y en verdad Compra Lo que le da la billetera No hay planificación De compra ¿Ha cambiado El hábito de consumo? Sí Totalmente Facundo Totalmente La gente que compraba Quesos untables Por ejemplo Ya no lo está comprando Gente que compraba Yogur para sus chicos Ya tampoco está consumiendo Más consumen la leche Y no a larga vida Una leche Sallet común Toda la situación Cambió totalmente En toda la gente Pero lamentablemente La gente Ya no consume Lo que realmente Tendría que Tener un valor Energético En cada comida ¿No? Porque ya Ellos inclinan Por las Por cosas Mucha harina Y no Por un yogur Por un cereal Porque antes Llevaban yogur Con cereales O cereales Con leche O galletitas Con chocolate Ahora Las galletitas Con chocolate Ya no las compran Yo veía Yo veía Ahí atrás Marta Un tema Ayer hablamos mucho De cuánto No me acuerdo Fer la cifra Nos daba creo que 280 lucas por mes Era 10 mil pesos 10 mil pesos por día Para una familia Tipo Para comer Un desayuno Un almuerzo Salteamos la merienda Y una cena Un yogurcito de merienda Pero con rasgos De lo que nos decían El cambio de consumo Más de harina Más de arroz Yendo por ese lado No salía No salía 10 mil pesos por día No hablamos 10 lucas por día Tenés que poner Son 70 por semana Son 280 Mucha plata Digo No toda No toda familia No todo matrimonio Que labura O pareja que labura Logra juntar Más arriba Eso Tenés que poner Alquiler Por supuesto La ropa Etcétera Etcétera Yo veo Quería trabajar un poco Marta El tema De los productos Para la higiene personal Jabones Shampoo Cuestiones incluso Para limpiar la casa Eso subió mucho Denos algún precio Recorramos un poco Esa góndola Bien Bueno mira Lo que aumentaron Muchísimo Son los papeles higiénicos Los productos también Estos ya no se consumen Prácticamente Porque bueno Ya es un alto costo Y la gente Ya no lo puede gastar Son productos Para la barropa ¿No? Son productos de ropa Las segundas marcas Acá ves vos Que segundas marcas Se salieron Y quedaron Las primeras marcas Si Fer Para ropa Claro Son suavizantes Los jabones también Suavizantes Jabón para la ropa Automático También los detergentes Los detergentes Se dejaron De Consumir Así En frasco En doy pack También Porque es más económico Una línea más económica Papeles higiénicos Esto es lo más económico Que hay Claro Y cambió Y cambió Marta Cambió la forma De comprar Es decir La gente ya no compra Para 15 días Un mes Exacto Un mes es largo plazo En la Argentina Y si Como vos estabas dando La estadística De lo que se puede gastar Y que se puede consumir Una familia tipo Dependiendo también Del poder adquisitivo De cada persona Porque también tiene que ver Con todos los alquiler Y bueno Entonces se reduce mucho En la limpieza Ya De limpieza Ya prácticamente Usan lavandina O detergente De hecho Facu y Marta Ayer nos comentaban Hay mucha gente Que hace sus productos En sus casas De limpieza Para ahorrar Esa plata En justamente Esos productos Y destinar A productos De alimentos A elementos Más esenciales Exacto Lo más esencial Que bueno Si tienen chicos Bueno Tienen que llevar leche O en vez de galletitas Se lleva pan común Ya pan lactal Ya no lo pueden gastar Porque Te imaginás Son 5 mil pesos 6 mil pesos Un pan de semilla Claro Eso ya no lo usan Y que son cereales Que son necesarios No aparecen Que no es tan solo harina Si no es un cereal Marta Marta Le agradecemos Que nos hayas recibido Si te escucho Resguarde Resguárdense Si están con posibilidad De estar en aire acondicionado Resguárdense Porque Miren la ciudad de Buenos Aires Lo que está la térmica Lili Fer está Que arde la ciudad Es que la gente me escribe Y me dice Es verdad lo que están poniendo Si si es verdad Dame imagen de la ciudad Ya vuelvo luz 43 grados de térmica Lili Claro Es verdad Ojo Advirtió Mimi Andrioli Hoy que puede llegar A llover esta noche Algo Pero eso no quiere Que sea Sin que afloje No No es nada de fresco Y ahí tenés el extendido De cuatro días Para mañana 37 de máxima 37 de máxima Y por ahí el jueves Y el viernes Llueve Ahora lo que decía Lili Llueve un poco Pero no afloja La temperatura En el extendido Ya volvemos ¿Qué es lo que se presenta hoy Posición del radicalismo? Que es más que complaciente Es colaboracionista Como muchos dicen Es más que una oposición Dialoguista Porque el diálogo Tiene que estar siempre En cualquier sistema democrático Es absolutamente Incoherente Insisto No representa Los valores Históricos del radicalismo Sin duda La crisis De la unión cívica Radical Que se desnuda Obviamente Por la discusión Que se está dando Lo escuchaban A Federico Storani Referirse Al rol De la unión cívica Radical Como un rol Incoherente Más que complaciente Y que no respeta Los valores históricos De ese espacio político Está Freddy Storani En línea Federico ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Facundo Pastor Aquí en A24 ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bien Gracias por atendernos ¿Sostiene eso Que lo escuchábamos Decir recién Federico? Sí Por supuesto Porque Hay que analizarlo Globalmente Y en contexto Una cosa Es colaborar Democráticamente Y eso se hace Teniendo la actitud Para el diálogo Para que las instituciones Funcionen En particular El parlamento Que está funcionando Perfectamente Y otra Es la connotación Colaboracionista Que siempre tiene Una Expresión Despectiva Colaboracionista Por ejemplo Fueron Aquellos que colaboraron Con tropas De ocupación Extranjeras Durante periodos Muy negros De la historia Por caso El régimen De Vichy En Francia Con las tropas Alemanas Pero para no ir tan lejos Esto se da En el contexto De Nada nuevos Porque no es un cambio En absoluto Es un plan De ajuste Que ya se ensayó Con Martínez de Hoz Durante un periodo De una dictadura Militar Sangrienta Que se intentó También Con Menem Cavallo Y que en ambos Casos Fracasó Que luego Siguió Con un decreto De necesidad Y urgencia Manifiestamente Inconstitucional Como lo dicen Hasta algunos Constitucionalistas Que públicamente Votaron por mi ley Satzai Por ejemplo Y finalmente Con una ley Omnibus Que permite Abarcarlo todo Y es una irresponsabilidad Por lo tanto Darle un trámite Express Y aprobarlo Ni siquiera en general La postura Que ha tenido Facundo Manes ¿Qué le parece? Dentro obviamente Del espacio Bueno Me parece Mucho más coherente Me parece mejor Me parece Más ligada A lo que han sido Los valores históricos Del radicalismo En todo caso Que manden Ley por ley Y debe ser analizada Con el giro Correspondiente Las comisiones Para que tengan Un tratamiento Profundo Y responsable Claro Analía Sí ¿Qué tal Federico? Analía Argento Lo saluda ¿Qué tal Analía? ¿Qué tal bien? ¿Lo sorprendió El documento De ayer Del radicalismo? Porque el Comité Nacional Firma un documento En el que dice Que por el debate De los últimos días Se llegó A un mejor A un proyecto Mejor Que se frenaron La caída De los saberes De los jubilados Y una serie De mejoras Al proyecto Del gobierno Nacional ¿Esto es así O es una excusa Del radicalismo? No, yo creo Que la posición Del radicalismo Debe haber sido Instruir A los legisladores A hacer un despacho Propio A un dictamen Propio Y votar Su propio dictamen Ya que quieren Introducir mejoras Porque en general La aprobación De esta ley También contrabandea Una cantidad De cosas Que son Espantosas Para los Destinos del país Por ejemplo Sigue vigente La ley de tierras La ley de graciares Que afecta Brutalmente El medio ambiente Que profundiza El calentamiento global Y tantas otras cosas Por lo tanto Lo que correspondía Hacer un dictamen Propio Votar Lo propio Y en todo caso Si no fuera mayoría Como no lo iba a hacer Que se analice Después ley Por ley Como corresponde Federico Usted está hablando Con referentes En este momento De la Cámara de Diputados ¿Usted cree Que esos 34 Votos Que tiene el radicalismo Van a sostener El debate En particular O sea El dato De cada uno De los aspectos A aprobar Por la información Que tengo Y por supuesto Que contesto A la primera parte De la pregunta Si estoy teniendo Diálogo con algunos Y sé que Muchos de ellos En particular A las facultades Delegadas No las van a votar Muchos de ellos No votarían Las facultades Delegadas Si las privatizaciones Si los cambios Penales No Tampoco Las privatizaciones Y los cambios penales Pero en todos casos Las privatizaciones Como abarca Un Un arco Muy grande De empresas Algunas pueden ser Susceptibles De ser analizadas Y otras directamente Tienen que ser rechazadas Y la idea De tomar deuda Que eso es Tema No menor No No es menor Y de mi punto de vista También creo Que va a haber Muchos legisladores Que la van a rechazar ¿Y qué consecuencias Políticas puede tener Que el gobierno No saque adelante Los temas Más sustanciales Porque Si bien es cierto Que esta ley Entró como una ley Omnibus Y popularmente Se escucha mucho Decir que ya No es ni un microescolar Es apenas una combi Digo Después de todo esto Por lo menos En este intento De búsqueda De media sanción Va a quedar Un gobierno Políticamente Muy debilitado Federico Si es que no sale ¿No? O si no salen Los temas sustanciales Sustanciales Para el gobierno Se bajó Se bajó el paquete fiscal Perdón que larga la pregunta Se bajó el paquete fiscal Y si encima Se traba acá Entramos en una crisis De confianza política Es que yo creo Que el camino Que tiene que Buscar el gobierno Es encontrar Los consensos posibles Porque el hecho De que tenga Legitimidad de origen Porque haya ganado Un ballotage Eso no le da Un cheque en blanco Por de pronto Recordemos Entre otras cosas Que uno de los lemas De campaña Era dentro de la ley Todo Fuera de la ley Nada Y que yo sepa La ley fundamental La norma fundamental Es la constitución Que en este caso Se vulnera De manera flagrante Claro Ahora Federico Usted De alguna manera Lo que está diciendo Con palabras por supuesto Mucho más destacadas Que la que yo uso Es Hay que ir a una Argentina De diálogo Ahora Si el diálogo Para este gobierno Es una negociación Es un toma y daca Si volvemos a la lógica Del amigo enemigo Del ellos y nosotros O sea Es un camino Que no tiene retorno Ese Bueno Pero eso ya Es una responsabilidad De cómo quiere Ejercer el gobierno Su propia gestión No hay ningún tipo De duda Que nosotros No somos Co-gobiernos Y que Por lo tanto La democracia Es esencialmente Pluralismo Tolerancia Respeto por la idea De los demás Enriquecimiento De las ideas Y uno de los ámbitos Más adecuados Para que eso se produzca Es justamente El parlamento Está claro Federico Muchísimas gracias Gracias por estos minutos Bueno Muchísimas gracias A ustedes Gracias Federico Estorán Histórico Dirigente Del radicalismo Ex diputado Con algunas definiciones Importantes Y ahora A ver A Cristian Balbo Atención Con lo que va a mostrar Y a contar Cristian Porque es El transporte La tarjeta sube Insisto Los temas De los que está hablando La gente Cristian Así es Facundo Luego del aumento Que sufrió Tanto el colectivo El servicio colectivo Como de trenes Observen Fíjense La fila que hay En el subsuelo De la estación de constitución Realmente un calor Perdón Agobiante Y esta fila Es para poder Registrar La tarjeta sube ¿A qué me refiero? Bueno A partir del primero de abril El que no tenga registrada Su tarjeta Con su nombre y apellido Su nombre de documento Y demás Va a tener que pagar El doble En el servicio de trenes Y un 59% más En el servicio del colectivo Pero a esto hay que agregarle Porque esta es una oficina De la ANSES Que si sos jubilado Y no tenés registrada Tu tarjeta No tenés el beneficio De abonar el 50% De la tarifa Y por eso se formó esta fila Una fila muy Pero muy larga Pero no hay un plazo Entendemos que hay un plazo Hasta abril Vamos a llevar Un poquito de tranquilidad A veces tiene que ver Con la forma En la que se comunican Las cosas Porque primero Hasta el primero de abril Tenés tiempo para hacerlo Después Hay tres maneras de hacerlo Una es presencial Como lo está haciendo Esa gente Otra es de manera telefónica En el 0800 777 7823 Después lo vamos a reiterar Y la otra es vía web Pero hay que aclarar algo La web Ante la gran cantidad de gente Que se metió En la página Que es Argentina.gov.ar Barra sube Se colapsó Pero hay que ser Cris Prudentes e informar Primero de abril Es el límite Falta un montón Después Cuando lo registres Y a partir de que lo registres Vas a pagar ese monto ¿Qué quiere decir esto? Si lo registras El 2, 3, 4 de abril A partir de ese momento Vas a tener este beneficio De que no te salga El doble El tren Y un 60% 59% más Mientras tanto no El colectivo Mientras tanto no Pero Todos los viajes que hagas Desde ahora Hasta el 1 de abril Van a tener el valor El mismo valor Que si estuviese O no registrada Raúl Ahí vuelvo con Cristian Estos son los problemas De la gente Estos son los problemas Reales de la gente Y el tema de transporte Es terriblemente serio Porque la gente Necesita el transporte Para ir a trabajar Pero si el ingreso No le da Para afrontar el transporte Se puede producir Una situación En donde las empresas Tengan que tener Una sube corporativa Que se la entreguen Al personal ¿Esto el sector privado Lo está analizando? Sí O sea Hay empresas El sector privado Que analizan De alguna manera Subsidiar el transporte Del laburante Así es Porque Claro Si vos tenés 500 pesos 300 O 400 Lo que sea Ahora vamos a repasar La escala Y vuelvo con Cristian De ida De vuelta Tenés que hacer Una combinación Tenés por ahí Una luca De gasto De transporte Por día De viático Claro Y el subsidio Ese no tendría Cargas sociales O sea Es el valor neto Del subsidio Sí Se está mirando eso Pero quiero decir Una última cosa Respecto al tema De la ley Que es el El gran tema De hoy A mí no me Extrañaría Dada las características De personalidad De Javier Milei Que si se Empantana mucho Retire la ley A ver Repitamos eso Raúl Si se traba Decida No negociar más Y retirar la ley ¿Y eso qué significa? Bueno Eso significa Que va Tener que gobernar Por otros medios Digamos Decretos Por decretos O ir planteando Ley por ley Tema por tema Buscar Otra La sesión Se retiran Los diputados Se cae Se está tratando Extraordinarias Por pedido Del ejecutivo O sea Que esa suerte De golcito Que se sintió La semana pasada De la libertad Avanza Es como que ya Lo volvemos a mirar El gol Y me parece Está adelantado Hubo bar Hubo bar De hecho Se pasó Del viernes A la tarde El cuarto intermedio Duró hasta hace un rato Con lo cual Ya el gobierno Sabía Que todavía En particular No tenía No tenía los votos Y no tenía El articulado Tampoco Porque hasta hace Un ratito Decían La ley Es la que tienen En la banca El detalle De la ley No era ese No era eso Lo que estaban negociando Si se empantana Dice Raúl Se puede caer La ley Raúl Le agradezco Que yo sé Que usted tiene Algún otro compromiso ¿Quiere cerrar Con algún concepto? Si Yo quería decir algo Dada las características De personalidad De Javier Milei No me da la impresión De ser un presidente Que vino Para quedarse Bajo cualquier circunstancia Él vino Con una misión profética Digamos Hay una cosa mística Inclusive Rodea de misticismo Todo su accionar Muro de los lamentos Por ejemplo Si no puede hacer Lo que puede hacer Es capaz Que da un portazo Y se va Digamos No es el presidente Que viene Para estar Cuatro años A aprovecharse Del cargo Mirá como viaja Viaja En vuelos de línea Digamos No usa El avión presidencial Tiene características Muy Habría que analizar Su conducta personal Durante estos dos meses En los que es presidente Porque antes de ser presidente Puede ser otra cosa Pero ahora es presidente ¿Cómo se ha comportado? Habría que analizar Punto por punto Raúl Gracias por haber venido Un abrazo grande Nos vemos pronto Vuelvo con Cristian Balbo La fila de la gente Que evidentemente Se apura A pesar de haber Plazo hasta el primero de abril Como explicábamos Recién ¿Qué dice la gente, Cris? Escuchemos a la ciudadanía En este sentido Señora ¿Qué tal? Disculpe ¿Qué tiempo llevo acá esperando? Veinte minutos Esperando Es un momento Para poder Le dieron un numerito Sí Para ese numerito Usted puede registrar La tarjeta azul Sí, para comprarla ¿Usted la quiere comprar directamente? Sí ¿La tenía y la perdió O la primera vez que la batiste? Está rota Se está rompiendo Entonces por las dudas Vamos esperando La señora Uno de los motivos Por los cuales Está bueno registrarla Es porque se te rompe Cuando te Mantén tu crédito No perdés tu crédito Se te rompe Te la roban O la perdés El crédito es tuyo Está a tu nombre Digamos Una situación Que le agrego A ver señora Venga ¿Usted está esperando Para registrar la subida? Sí, sí, sí Pero no No se está dando Claro Mucha gente Y no tiene que ir a la norma ¿Usted sabía que La web está colapsada? ¿Algún familiar suyo La ayudó para hacerlo Con ese sistema O vía telefónica? Sí, ya está Pero está todo saturado ¿Usted sabe que tiene plazo Hasta el primero de abril? No, no Esa parte no sé Pero mi hija Estuvo todo el tiempo Comunicándose Y está todo saturado Colapsada la línea Y colapsada la web Sí Y esto motivó Que usted viniese acá Claro, a ver qué pasaba ¿Me dejaba la información Que tiene plazo Hasta el primero de abril? Digo, para No, no, no Para ser prudentes Para ser prudentes Está bueno La verdad que está bueno Que tenga uno Una espera Por lo menos Son tres meses Agua 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 Esto es lo que pasa Con respecto a lo que decía Fernando recién Facundo Claro Muchos ciudadanos No manejan la información Que tienen plazo Hasta el primero de abril Para registrar La tarjeta subida Entonces, al estar colapsada La web Y al estar colapsada La línea telefónica Que usted daba recién Los datos ¿Qué hace la gente? Presencial Y se forma esta fila ¿Y cuál es el problema Que se ha dado? Porque llevamos un buen rato Aquí en el subsuelo Hace mucho calor Aquí abajo Se da una problemática Y es que Hay muchos adultos mayores Que vienen a registrarla Porque al ser jubilados Van a abonar El 50% de la tarifa Y estos jubilados Tienen entre 70 Y 95 años Aquí en la fila ¿Y qué fue lo que pasó? No diferenciaron A los adultos mayores Las personas más jóvenes Entonces, la señora Señora, ¿qué tal? Esperando para registrar su tarjeta Así es ¿Lleva un buen rato aquí? Sí, más o menos media hora Media hora Sí Haciendo la fila Como Correcto Como todo ciudadano Exactamente, así es ¿Usted es jubilada? Jubilada, sí, sí ¿Sabía que tenía la posibilidad De la web Y el número telefónico Para registrar? Sí, pero las páginas Están colapsadas Así que decidí venir A hacer el trámite personalmente ¿Sabe que tiene plazo Hasta el primero de abril Para registrar? Sí, sí, sabía Pero no me gusta esperar ¿No le gusta esperar? No, me gusta esperar Nada prudente usted O sea, directamente Viene acá y lo quiere hacer El trámite y se terminó Y me quedo tranquila ¿Tolera la fila? Tolera la fila, sí Esto es otra situación Que se da No tienen plazo Desde el primero de abril Pero dicen No, a mí no me gusta esperar Yo me lo hago hoy Me lo resuelvo hoy Hay muchas situaciones Que se vienen dando Y van generando Esta situación Fijate que los adultos mayores Están a la par De las personas jóvenes Cuando debería haber Una fila diferenciada De hecho Hubo personas adultas De 80 y 95 años Que ahí sí Los propios ciudadanos Los invitaron A ir a sentarse En la parte delantera Donde ya pueden hacer El trámite Los propios ciudadanos Nadie que esté Encargado de la logística Porque en su mayoría Vienen para hacer El trámite Para poder pagar El 50% Los que son Jubilados Y pensionados Con lo cual Más allá de que esté El primero de abril Como fecha Claro Que hay un plazo Importante Para poder hacerlo Fijense ustedes Esta situación Que está registrándose acá Con personas De todas las edades Que quieren resolver El trámite Hoy mismo Contábamos Para realizar el trámite Las personas que se acerquen Lo tienen que hacer Con su tarjeta SUBE Y con su DNI En caso de querer Comprar una tarjeta Lo van a poder hacer también Y ya la tarjeta Va a salir Registrada a su nombre Y algo que nos preguntabas Facu Y en el comunicado De la Secretaría de Transporte Está Sí A partir de los tres años Todos los usuarios Deben contar con su propia tarjeta Y si bien el trámite Es personal Los padres Madres o tutores legales Pueden hacer el trámite En nombre de los menores De 18 años Con el DNI De sus hijos A partir de los tres años O sea Tres años Tres años Tres UBE Tu tarjeta SUBE Ahora Qué increíble Que estemos discutiendo Haciendo filas Para sacar una tarjeta SUBE Sí Que se te rompa la tarjeta Que la pierdas Que te la roben Y que no la puedas reponer Que no la puedas reponer Ya vuelvo con Cristian Quiero pararme un minutito Con algo que también Es increíble Y miren esto Miren esto Esto que están viendo Tiene que ver Con el reclamo Que está haciendo La Fundación Vientos de Cambio Esto sucedió en el Chaco Y los chicos Se salvan A la inseguridad Les robaron De la sede De la escuela número 6 Diez violines Dos violas Uno BOE Dos flautas traversas Un bombo Dos guitarras criollas Y un violonchelo Todos instrumentos Que tenían Por supuesto Para llevar adelante La orquesta juvenil Queremos darle una mano Por eso queríamos poner En pantalla Esto Ahí está el Instagram De la Fundación Vientos de Cambio Si lo estás viendo Metete en el Instagram Danos una mano Con la difusión Es una causa Verdaderamente noble Robaron Cerca de 18 Casi 20 Instrumentos De una orquesta Infantil Que por supuesto Merece seguir tocando Y están indignados Porque no hay Novedades De los instrumentos Que tenían Ahí vemos Esas imágenes No sé si esto Tiene sonido Podemos escuchar Unos minutos A los chicos Tocar Dejámelo ahí Un minutito Para poder mostrar Mirá Sucedió en el Chaco No se salvan Ni los pibes Ni las pibas Hoy estamos Desbastados Dice el Instagram De la Fundación Vientos de Cambio Por este suceso Pero confiamos En que tenemos Una comunidad Que nos va a acompañar Que se puso en marcha Para ayudarnos A recuperar Todo lo que nos robaron Les contamos también Que en ese mismo hecho Sustrajeron herramientas Que pertenecen A la escuela Que funciona En el predio Lindero En las instalaciones De la número 6 Acudimos A la generosidad Del pueblo Para lograr Recuperar Nuestras Nuestras pertenencias Agradecemos A los efectivos De la policía Del Chaco Que luego De realizar Las denuncias Correspondientes Se pusieron A disposición Para iniciar Los operativos De búsqueda Ahí está El Instagram Arroba F Vientos de Cambio Hay que meterse ya En el Instagram Para darle una mano Y me voy a la pausa Con estas imágenes Las imágenes De la orquesta Juvenil Que hoy está tocando Con un poquitito De menos de instrumentos Porque Fueron protagonistas De este robo Míralos Volvemos Urgente al Congreso Porque Están sesionando En este momento Y se viene la votación 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 en particular Se han votado Todos los diputados El resultado Por favor Se le da por secretaría Votación en particular Del artículo Uno del primer artículo De la ley de bases Ley de bases Y puntos de partida Para la libertad De los argentinos En este momento En este momento En este momento En vivo Afirmativo 134 afirmativos 121 negativos Y cero abstenciones Resulta afirmativo Germán Y por favor Avancemos Usted va a poner En consideración En el próximo capítulo Vale Bien Se avanza en este momento Entonces en Congreso Transmisión en vivo De lo que está pasando Y la primera votación Que fue afirmativa Está Gaby Prosperi En el Congreso Gaby ¿Cómo andás? Hay dos artículos más Fer Justamente para Llegar a término Por eso decíamos La sesión Va a ser Extensísima Va a durar Tal vez más de dos días Se espera Que para hoy A la noche Cerca de la medianoche Se pueda pedir nuevamente Un cuento intermedio Como pasó La semana pasada Y que en definitiva La sesión No culmine El propio miércoles Sino que se extienda Aún más Al jueves De hecho Este primer artículo En el que ustedes veían Recién la votación Tuvo ya Intensas discusiones Respecto de lo que Se debía hacer con él Si había que Discutirlo técnicamente Si no había que discutirlo Técnicamente Si se había debatido ¿Es el artículo De las facultades delegadas? Es el artículo De la emergencia De la emergencia Es el artículo De la emergencia La declaración De la emergencia Por lo tanto Eso abre justamente La posibilidad De que A medida que vas avanzando Un articulado Se llegue Al de las facultades Delegadas Pero se aprobó El primer artículo Recién Como te decía Ya con varias discusiones Cuando se llegan A los artículos Que son los más pesados Evidentemente Vamos a tener Sin lugar a dudas Un espacio de tiempo Mucho más prolongado Bien, claro Hablábamos de dos o tres días Seguramente se estiren Seguramente se estiren Los discursos Ahora vos decías Tres días Pueden llegar A durar esta sesión No se sabe todavía A qué hora Si es que se pasa Un cuarto intermedio Hasta ahora Vienen sesionando Durante el día Y a determinada hora De la tarde De noche Pasan un cuarto intermedio Hasta el día siguiente Esto Lo que muestra Un poco Es que van a tener Que prorrogarse Las sesiones Extraordinarias ¿Por qué? Porque no se está Trabajando en espejo Con el Senado O sea Está costando mucho Sacar cada artículo Ahora el primero Un golcito ¿No? No sé Esto casi Creo que lo de hoy Va a ser casi Un partido de básquet ¿No? Tienen que Envocar muchas veces Claro En la cesta No es un partido De fútbol Entonces Van a votar Artículo por artículo Pero después Hay que ver Qué pasa en el Senado Por eso también Es importante La discusión Con los gobernadores Porque después La discusión En el Senado Si no está atada A lo que se está Discutiendo ahora Puede volver A tener cambios Vuelve Claro A diputados Y entonces Tendríamos Una extensión Mucha más larga Para este trámite Parlamentario Gaby Allí en el Congreso Donde estás trabajando ¿Cómo es el orden? ¿Cómo sigue esta jornada De miércoles? De martes, perdón Bueno Van a llegar Van a llegar Hasta donde Acuerden En todo caso El presidente del cuerpo Martín Menem Y los principales referentes De los bloques Que componen La Cámara de Diputados Al menos Eso es Lo que se acordó Previamente Y lo que se hizo La semana pasada Cuando hubo acuerdo Con los titulares De los bloques Allí se pasó A un cuarto intermedio Pero eso Lo van a ir viendo A medida que La sesión Se vaya desenvolviendo Recién comentaba Analia Va a haber artículos En los que va a haber Una discusión Mucho más intensa Y extensa Esto es Va a llevar Muchos más minutos Que la discusión Tal vez técnica De algún articulado Que ya está acordado Recordemos que Las temáticas centrales Tienen que ver Con las privatizaciones Las facultades delegadas Ya se aprobó La emergencia Que es el artículo 1 Eso hace un puente Directamente Con las facultades delegadas En muy poco tiempo Durante esta tarde Ya vamos a estar Adentrándonos en esa temática Y allí sí Va a haber Gran cantidad de oradores Que van a querer Dejar sentada su postura Sí Y hubo cruces Además por la manera Sobre la forma de votación Y el tiempo de moción Sobre cada artículo Para los legisladores Hubo un cruce Entre Martín Men Y Paula Penaca Colegas que están trabajando Allí junto a Gaby Lo estaban comentando también Gaby está trabajando en vivo En el Congreso Analia Vamos analizando también Punto a punto Qué es lo que se puede llegar A votar hoy Teniendo en cuenta Los tiempos Cuando comenzó El debate La votación De este artículo Este era un artículo Dentro de todo Que iba a tener Una salida Rápida Bueno A ver Lo que tiene Este artículo Que se discutió Mucho en la previa Y se fueron Quitando emergencias Sí Y eso fue acelerando Que consigan los votos Para poder aprobarlo De hecho Lo que contábamos Hace un ratito Cuando hablábamos Con Federico Storani Del radicalismo Ayer hubo una reunión En el Comité Nacional De la Unión Cívica Radical Donde se emitió Un comunicado Y justamente Se celebraba Que en materia De emergencias Se habían reducido Las emergencias Sí Para que tenga Menos discrecionalidad El presidente de la nación Y que En otras materias También había habido cambios Como en las privatizaciones Pero todavía hay Algunos temas Que generan Rosas Decíamos La plata De los gobernadores ¿Cómo van a ser Las privatizaciones? Si tienen que ir Ley por ley Al Congreso Y al Congreso de la Nación O sea Si cada privatización Se tiene que tratar Por separado Que es lo que quieren Algunos Los del PRO Insisto En que en general Quieren todo en paquete Y más rápido Los radicales Quieren que en algunos casos Se justifique Frente a una comisión Bicameral Que se explique Si realmente Es necesaria La privatización Y se haga un seguimiento De esa privatización Digo mayor control Claro Entonces ahí Puede haber diferencias Porque también En algunos aspectos No el PRO Y no la libertad De avanza Pero en algunos En algunos ítems En algunos artículos Hay bloques Que van a dar Libertad de acción ¿Eso qué significa? Que no vas a tener Seguros todos los radicales En algunos artículos Ni seguros todos los votos De hacemos coalición federal Es punto a punto Como definiste vos Un partido de básquet Punto a punto Reiteramos la información Que nos daba Gaby Prosperi Hace minutos Desde el Congreso El gobierno logró 134 votos a favor Y 121 votos Fueron en contra Para declarar La emergencia En materia económica Financiera De seguridad Tarifaria Energética Y administrativa Y promover La iniciativa privada ¿Qué significa Este primer artículo? ¿Qué cambios puede generar? En realidad El primer artículo Lo que hace Es sentar las bases Para lo que viene después Con un marco Es una especie De justificación Como yo digo Que hay todas Estas emergencias Necesito el resto De las facultades delegadas Necesito modificaciones Regímenes especiales Bien, bien Es como un marco Y un puntapié inicial En un minutito Volvemos Gracias Gaby Por la información En minutos Volvemos con Más datos Desde el Congreso Y esto pasa ahora Uno de los temas Del día Tiene que ver Con transporte Con la tarjeta Sube Hasta cuánto Tiene un tiempo Para registrarla Qué inconvenientes Que se ha generado Por ejemplo Con la página web Caída Está Lucía Valdí Con nosotros Lucía ¿Cómo andás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Estamos en 11 Y como Dios bien decía Ya rige el nuevo cuadro Tarifario Mucha gente Esperando el colectivo Recordemos que pasa El boleto mínimo De 76 pesos A 270 Es decir Un aumento De más del 250% Hay mucha gente Que tuvo mucho problema Para registrar La tarjeta Sube Porque a partir de abril Va a costar mucho más caro Si no está nominalizada Vamos a hablar con la gente ¿Cómo está la señora? ¿Qué colectivo está esperando? El 129 Al cruce Varela Muy bien ¿Cómo le impactaron El tema de los aumentos? Pasa de 76 A 270 Al boleto mínimo El mío salió 455 O sea De Varela hasta acá Muy bien ¿Y qué opinas sobre esto? Impacta mucho en el bolsillo ¿No? Sí Cuando no se tiene Sí Si aumentan el sueldo Sería otra cosa Sería otra cosa Pero todo sube Y el sueldo está igual ¿Suele utilizar El transporte público Principalmente el bondi Para el trabajo? No Vine al médico Vine al médico O sea Me muevo siempre En mi zona En Varela Ahora está Al mínimo 120 y algo ¿No? 127 ¿Qué tal? Sí O sea Siempre en mi zona Me muevo Y ahora me tuve que venir acá Por el médico ¿Y la sube? ¿La registró? Sí Está registrada Sí Sí Del principio yo la registré La mía y la de mi familia ¿Y no tuvo problema en ese momento? No No porque yo lo hice La había hecho en la computadora Y ya del principio me quedó Perfecto No la perdimos Así que está Muchas gracias Gracias Bueno a ver Vamos por acá Dale ¿Cómo te va? Estás esperando también el colectivo ¿Registraste? ¿La sube? Sí La tengo registrada ¿Hace mucho ya o hace poquito? Hace mucho Bien ¿Y cuánto te salió el boleto Para venir hasta acá a Capital? 263 pesos creo Muy bien ¿Y fluye, no? Este aumento en el transporte público Sí ¿Estás tratando de hacer algún tipo de restricción En otro tipo de consumos? ¿Cambiaste el hábito? ¿Usas, no sé, por ejemplo, más bicicleta? ¿Cómo te impacta? No sé usar bicicleta No ¿Laborás acá en Capital? No ¿Utilizás mucho el transporte público? Sí Demasiado O sea que este aumento pega y fuerte Sí Ok, gracias Hay que mirar Bueno, estamos hablando también con la gente que está Datos que nos llegan Nuestra amiga Cami Mestres me está contando Hay que registrar y ver Cuando vayan a apoyar la tarjeta SUBE Que les haga el descuento si toman más de un colectivo Porque me cuenta Cami que Ni a ella ni a su compañera les sucedió Viste que cuando uno toma más de un medio de transporte En un breve periodo de tiempo Uno puede tener una ventaja En cuanto a el segundo y el tercer medio de transporte que se toma Presten atención Cuando apoyan la tarjeta ¿Qué monto les está cobrando? Hablamos de transporte Estos precios nuevos ¿No? 270 pesos de 0 a 3 kilómetros De 3 a 6 kilómetros 300 Y así incrementándose ¿Van a sufrir alguna suba más adelante también? Sí Eso es lo que preocupa Porque bien decías vos A ver Podríamos decir 300 pesos el boleto ahora Que es el que más se utiliza Sí En el caso de los trenes pasa a 130 Ahora Vos fíjate En el caso Sí Hay una diferencia Porque en el caso de los trenes Hasta ahora cada ramal tenía una tarifa Tenía su propio cuadro tarifario Eso se unifica ¿Sí? En un solo cuadro tarifario Sí En el caso por ejemplo del Mitre Como para tomar un ejemplo El mínimo pasa de 48 a 130 pesos Es decir que tenemos un aumento del 170% para el caso de los trenes 250% para el caso de los colectivos Ahora ¿Cuál es la preocupación? El sector detrás de los propios transportistas ya dijo que Estima que el precio sin subsidio a enero Sí Sería del colectivo Sería 981 pesos A enero, insisto A eso vos le tendrías que sumar el aumento de los combustibles Que hemos tenido hace poco Sí Para que nos demos una idea El combustible es 13% del costo de los colectivos Es un costo importante Pero además hay más todavía Porque el gobierno se plantea Este es un primer paso En una reducción de subsidios El gobierno estimaba reducir en un tercio Claro Los subsidios para este año Ahora vos fíjate Para poder seguir reduciendo estos subsidios Vas a tener que aumentar el boleto Pero en mayor medida que la inflación Para poder ir reduciendo esa brecha Ya volvemos a la calle Lu Y ahora regresamos al Congreso Porque ya se votó el artículo 1 El primer artículo El de la emergencia Y estamos trabajando en las afueras del Congreso Junto a Marcelo Padovani Marce, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fer? Buenas tardes otra vez Bueno, este es el panorama En las afueras del Congreso Mirá, vamos a ir haciendo Un paneo desde la cámara aérea Del móvil de A24 Bastante escasa y raleada Te diría Fer La concentración de hoy Por lo menos Esto tendrá que ver Especulábamos primero con el calor ¿No? Hace mucho calor 40 y pico de térmica Está feo Está por llover también Está todo nublado aquí Sobre el Congreso Completamente nublado Seguramente llueva Y la tercera especulación Fer Seguramente llueva La tercera especulación Te decía Tiene que ver con que Bueno Hoy va a seguir el debate Mañana va a seguir el debate Y no se Quiero decir No se va a resolver La cuestión definitiva En el día de hoy Sino que Aparentemente Por lo que cuenta Gaby Va a ser el jueves Viene para largo Así que quizás Estén guardando Digamos Movilización para otro día Y no para hoy Que bueno No tendría mucho sentido Tampoco ¿No? Lo que sí sabemos Es que va a ser Una radio abierta Lo anunció aquí Belibón y anoche En A24 Hablando En nuestro noticiero de la noche Con Mariana Contartesi Que ha ido a ver Una radio abierta Todavía no No ha comenzado No ha comenzado La radio abierta Pero bueno Los manifestantes Son los que estás viendo Ahora Fer Bien Y por supuesto La policía atenta A lo que va a pasar ¿No? Claro Y a lo que va a ser Como veíamos En el transcurso De nuestro segmento Fuera del Congreso Dentro del Congreso Se está debatiendo ahora Sí, claro A ver En términos bilardistas Acaba de ganar Una primera pulseada El primer artículo Mi ley es fan De bilardo Claro Va a tener emergencia económica Financiera De seguridad En materia tarifaria Bien Energética Y administrativa Un diputado De Unión por la Patria Le pidió agregar La emergencia social Por supuesto No lo incluyeron Ahora hay un tema Que yo digo Para ver Las negociaciones De las que estábamos hablando Tuvo 134 votos Le sobraron 5 ¿No? Porque con 129 alcanza Ahora para la ley En general Tuvo 144 Hay 10 Hay 10 votos que 10 votos menos Hay 10 legisladores Que votaron la ley En general Pero que este primer punto No lo apoyaron Claro No Y dos más Porque Porque también No Aumentaron Aumentaron en los negativos También Aumentaron en los negativos También Para tenerlo en cuenta Porque después Vienen otros artículos Este Que se las redujeron Las delegaciones De facultades Al presidente Está en positivo Ahora Otro dato más Primero Le caen un poco Los votos Pero todavía le alcanzan Y segundo Para que esto Quede Primero Tiene que salir Toda la media sanción O sea Por más que hayan votado El artículo primero Si no se termina De votar todo No hay media sanción Y después Tiene que ir al Senado Y después Tiene que O votar Exactamente lo mismo El Senado O modificar Y volver a diputados Para entender Este era un artículo Que tenía que salir fácil O tenía que salir Rápido Era muy discutido Era el artículo base Si estás muy jugada En este artículo Y estás complicada Claro Bien Bueno Salió el artículo 1 De la ley Omnibus Hace unos minutos Gaby Prosperi Nos contaba Nos contaba Cómo se había dado Terminó siendo Con 134 votos A favor Exactamente Y ahora Se viene El debate Y continúan Tratándose Artículos Aunque en este momento Se puede seguir tratando Este mismo artículo Una vez aprobado O ya avanzamos Hacia los siguientes Ya vamos hacia Los siguientes artículos Bien Está Pablo Ponzone Que le damos la bienvenida Arrancando con ¿Quién, cuándo, dónde? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien Bien Una tarde Pero súper caliente Va a ser larga Tarde larga Pero además súper caliente Por la temperatura Estamos en 42,8 Mira, recién vengo de afuera Y realmente La cara de la gente Lo ves Veía la cantidad De personas que estaban Alrededor del Congreso Tengamos en cuenta También que hay muchos Que no pueden ir Porque ahí tienen una perimetral En el Congreso Y por supuesto Que vamos a estar Con toda la información Que venga de Israel Es donde se encuentra El presidente Javier Mirey Mientras está votando En particular Esta ley tan importante Para el gobierno Y por supuesto También para la oposición Vas a tener seguramente Como ejes centrales La votación Que se está dando en vivo Lo que sucede en Israel Y también La calle ¿No? El tema de Transporte principalmente Y consumo Transporte con todo Lo que está sucediendo Con la tarjeta sube Con el registro Que hay que hacer Con las colas Que se están armando En este momento Un registro Que viene complicado Mirá Nosotros Como familia Hace 10 días Que estamos tratando De registrar La tarjeta Y el problema Vía web ¿No? Vía web Estás intentando Sí, sí Vía web Está colapsada la página Claro, sí Entonces ahora De hecho lo vamos a mostrar Vamos a tratar de hacerlo En vivo A ver si podemos Si podemos llegar Y además te digo Lo que vamos a estar Es con un tema Que nosotros Veníamos contándote ayer Que es el misterio De esta mujer Que supuestamente Está embarazada Y que hace 8 días No aparece Tenemos un dato Clave Y además La información Acerca de qué fue Lo que dijo Una testigo Que termina siendo Fundamental En la causa Para un misterio Realmente con pocos precedentes En la narrativa policial De nuestro país Bien, esos eran sin duda Los temas de la tarde Bueno, nos quedamos Con quién, cuándo, dónde Con Pablo Vale, gracias Fer